Hola, hola, Dios me los bendiga, muchas gracias por acompañarme una vez más en aquí en Araceli su cocina, hoy les traigo una deliciosa receta de unas ricas empanadas a mi estilo, pues unas empanadas aquí vamos a estarlas haciendo con estos ingredientes que ven acá, así que les voy a estar mostrando los ingredientes vamos a estar apartando aquí un poquito, porque voy a estar ocupando lo que es para el relleno de mis empanadas voy a estar ocupando una libra de carne molida, tengo acá, también voy a estar ocupando lo que es una zanahoria para el relleno, aquí tengo dos, una voy a ocupar para con el repollo que voy a estar usando ya al final y voy a estar ocupando libra y media de papa, tengo aquí como ven tres papas grandes y pesan lo que es libra y media, también voy a estar ocupando lo que es la mitad de esta cebolla que ven acá y ya saben para pues hacer lo que es mis empanadas voy a estar ocupando lo que es maseca de esta voy a estar ocupando, tengo aquí una libra de maseca y también para hacer lo que, para sazonar lo que es mi relleno voy a estar ocupando lo que es esto tengo aquí una ramita de tomillo, dos dientes de ajo y dos hojitas de laurel y también le voy a estar agregando esto a lo que va a ser la masa tengo aquí dos sobrecitos de sazón goya, esto lo voy a estar ocupando para darle colorcito a lo que va a ser mi masa y también para hacer mi salsita, porque aquí vamos a estar haciendo todo completo para hacer la salsita tengo aquí lo que son libra y media en tomate pero si ven acá tengo cuatro tomates grandes, diferentes porque son cortados de mi jardín de mi huertita, así que voy a estar ocupando lo que es libra y media o lo que son aquí cuatro tomates grandes y tengo aquí lo que es un cuarterón de cebolla y un diente de ajo grande si ven aquí está grande y para sazonar pues mi salsa y lo que es la carne tengo aquí lo que es sal, pimienta negra molida, ya saben que yo la muelo aquí en este cuentecito se muele la pimienta, lo voy a estar mostrando y aquí es donde se muele pues lo que es mi pimienta negra y también voy a estar ocupando lo que es consomé de res voy a estar ocupando esta marca, ya ustedes pueden ocupar el que deseen y si no tienen consomé de res pues usen consomé de pollo que también sale rico, no hay problema así que estos van a ser los ingredientes para la salsa, para el relleno y lo que es la masa aquí también yo le agrego lo que es un repollito picado ya al final para acompañarlo junto con la salsita y por aquí tengo el repollo, este repollito voy a estar usando solo lo que es la mitad es un repollito pequeño y voy a usar solo así que acompáñenme a realizar esta deliciosa receta de empanadas pues a mi estilo espero les guste y acompáñenme muy bien aquí ya estuve poniendo lo que es las papas a cocer ya el agua la tenía a punto de herver, dejé caer mis papas y así que ya las tengo cocinando también por acá tengo lo que es mi tomate, la cebolla solo le estuve quitando un poquito lo que es el tronquito, lo que es al tomate y ahí ya lo puse a cocer el tomate, la cebolla y el ajo ahora vamos a esperar que se cocine, aquí si ustedes tienen pimiento rojo ese también le pueden echar, yo no tengo y no le estoy agregando pero igual así sale delicioso, así que ahora voy a esperar que se cocinen y ya regresamos y si ven por aquí ya se coció lo que es mi tomate y por aquí como ven ya estuve quitando lo que es la cascarita estuve agregando la cebolla, el tomate ya cocidito y el ajo y por aquí tengo lo que es la cascara y le estuve dando aproximadamente unos 20 minutos que le estuve dando lo que es el tomate en el juego y pues ya se coció como ven cuando ustedes, o si no cuando ustedes vean que ya revienta que esté bien cocidito, entonces ya le apagan el juego a su estufa así que ahora lo vamos a ir a licuar bien, aquí ya tengo en el mismo recipiente donde lo cocí estuve agregando un poquito de aceite y ya que calentó le bajé la llama para agregar lo que es la salsita ahora le subimos la llama, agregamos un poquito de consomé y un poquito de sal eso va a ser todo y lo vamos a meñear a que se sofría ahorita la salsita como ya está cocido el tomate solo vamos a esperar que dé ya bien un hervor fuertecito o con unos 2 minutos que le dejen herver ya va a estar así y aquí como ven ya pasaron ya los 2 minutos miren está hirviendo, lo apagamos y lo vamos a tapar y vamos con el siguiente paso y aquí ya mi papa ya se coció si ven ya reventó y también lo que pueden hacer esto el tiempo va a ser opcional puede ser 25 minutos, media hora muy bien y ahora lo que voy a estar haciendo es lo de la papa vamos a estar quitándole la cáscara a la papa tengo aquí y como está caliente me voy a estar ayudando de un cubierto ya que las pelamos ahora las vamos a estar machacando así con esto y miren como está caliente se hace más fácil la si ven se y como están bien cociditas se despozola muy bien y como ven ya lo tenemos ahí bien machacadito ahora vamos a el siguiente paso muy bien aquí tengo picado lo que es la mitad de la cebolla morada y los 2 dientes de ajo ya los tengo ahí picaditos ahorita solo les quiero enseñar ya pelé también lo que es la zanahoria una de las que voy a usar y voy a estar agregando aquí como ven en esta parte del raspador voy a estarlo rayando y lo voy a estar dejando así más o menos desrayado si ustedes no lo quieren hacer así lo pueden hacer este la pueden hacer cocida pero yo como se la voy a estar agregando directo ahí a la carne entonces la voy a estar rayando para que esté más suave para cocinarse muy bien ahora que ya tengo aquí un sartén con aceite calentando como ven está mi cacerola voy a estar agregando lo que es ya que el aceite está caliente el ajo dejamos caer rápidamente nuestra carne como ven aquí les dije que estoy ocupando lo que es una libra de carne y la vamos a mezclar muy bien para que el ajo no se nos vaya a quemar ya que lo mezclamos bien como ven ya lo le picamos todo para que quede bien disuelta la carne enseguida le vamos a estar agregando siento ya está roja aproximadamente un minuto me llevé a estarle haciendo así y ahora vamos a estar agregando lo que es la cebolla le vamos a estar agregando pimienta negra le agregamos consomé de res el gusto y un poquito de sal después que lleva aproximadamente unos 5 minutos sofriéndose le vamos a estar agregando la zanahoria después que ya tiene 10 minutos en total de que pusimos la cebolla y la carne y le di 5 ahorita después de que agregue la zanahoria 10 minutos en total vamos a agregar la papa acuérdense que la carne pues ya la sanzonamos así que ahorita vamos a revolver la papa y vamos a volver a mezclar y a probar los sazones ya como están y a ustedes pues le van a dejar su sazón que les guste y aquí ya lo mezclamos y aquí es donde ustedes pues van a probar cómo está de su sazón ya de sal consomé y pues pimienta que le agregaron y ahora como ven yo ya lo probé ya para mí ya está bien así con lo que le eché cuando sazone la carne así que aquí le voy a estar agregando las hojitas de laurel y el tomillo pero esto a mí se me pasó esto hay que agregárselo cuando estamos cocinando la carne porque pues agarra mejor sabor pero igual aquí lo vamos a estar agregando para que pues suelte sus sabores aquí en en la carne entonces le vamos a estar dando unos 2 minutos ahorita que le agregamos lo que es el tomillo y el laurel solo que suelte ahí su sabor y lo vamos a estar apagando y aquí ya pasaron los 2 minutos ya agarro su saborcito el tomillo y el laurel con todo ahora lo apagamos y lo vamos a tapar y vamos al siguiente paso y ahora lo que voy a estar haciendo es aquí partí la mitad del repollo ya le pasé un poco de agua pero ya después de picado yo le paso otro poco ahora lo voy a estar aquí picando un poco así fino ya como ustedes gusten pero yo lo voy a estar haciendo así finito y aquí como ven tengo una olla con agua a punto de herber vamos a dejar caer lo que es el repollo vamos a solo apagarlo no vamos a dejar que ahí se esté cocinando porque solo lo queremos que que se ensuavice un poco ahora lo vamos a estar escurriendo en un colador para que pues no se vaya a coser solo queremos que se quede suavecito y ponga ese colorcito bonito que ven ahí y si ven acá ya lo estuve escurriendo muy rápido no hay que dejarlo mucho tiempo ahí si ustedes lo quieren dejar así como yo vean quedó nada más cambió de color como un verde fuerte y ya está más suavecito y bien ya que tenemos aquí este el repollo ya vaciado en este recipiente aquí estuve rayando con este en esta área del rayador la zanahoria y se la vamos a estar dejando caer aquí ahora lo meneamos y aquí como ven ya está listo así aquí nosotros le ponemos bueno yo le pongo cuando ya lo voy a servir le pongo limón y sal pero si ustedes no quieren limón como que solo le pueden agregar un poquito de sal y ya va a estar pero yo aquí si le agrego limón solo que como todavía no lo voy a usar no le voy a agregar pero aquí se le agrega limón y sal para que quede delicioso así que seguimos y aquí en un recipiente voy a estar agregando lo que es la maseca es una libre de maseca que tenía aquí y ahora antes de echarle el agua como está en seco le voy a estar echando aquí el sobrecito este del que les dije el sazón goya y aquí es al gusto si ustedes quieren échenle dos yo le voy a estar echando uno y medio nada más la mitad de este nada más ahí y quedó como la mitad me voy a poner un guante para mezclarlo también le voy a estar agregando un puñito de sal así más o menos y lo vamos a mezclar muy bien y ahora como ven acá tengo ya el agua tengo un litro de agua vamos a ver si nos vamos a llevar todo ahí lo que le pida su masa para ver lo que quede suavecita la tengo caliente está calientita y se lo vamos a estar agregando vean ya agarra el color con lo que le echamos del sazón goya y ahí lo empezamos a aguardar que si ven quedó todavía un poquito dura le vamos a agregar más si ustedes no les gusta como sus empanadas que queden como de este color pues no le agreguen el sazón goya solo agréguenle un poquito de sal si les gusta su masita con sabor y ya pues con eso bastaría y ya quedó mi masa miren se llevó casi casi un litro si ven quedó una taza de litro y si es en taza serían aproximadamente unas tres tazas medidoras de agua y pues ya va a ser opcional como les digo miren quedó miren así quedó bien suavecita ahora lo que voy a hacer va a ser taparla con un hilo plástico para que no se me vaya a resecar en lo que ponemos el aceite y pues aquí les voy a mostrar mi maquinita que voy a estar usando voy a estar usando esta tortilladora para hacer lo que es mis empanadas así que seguimos preparando ya las empanadas como ven ya tenemos la masa por aquí está el relleno y por acá tengo esta tabla solo les puse un nailito aquí para poner las empanadas ya hechas para que me cueste menos y por acá tengo mi molde para hacer las empanadas así que empezamos quiero mostrarles yo hago dos nailitos de estos estos de las bolsas y bloques como más macizo estuve haciendo dos y esto me sirve para para hacer mis mis bolitas que queden bien así mi bolita más así como ven es bueno estarse mojando un poco las manos para que no se les reseque y para hacer las bolitas voy a estar haciendo las bolitas aproximadamente así como no sé tal vez como de unas 4 onzas así nos estaría quedando que tener cuidado aquí en la despegada que no se nos vaya a romper así y vean voy a enseñar otra manera más de hacer aquí aquí les voy a estar enseñando otra forma de hacer en lo que el aceite está listo le agregamos es que quiero mostrarles esta otra manera de que ustedes lo pueden hacer de esta manera también si se les hace como complicado hacerle así como les enseñé en la primera pueden agarrar las dos puntas estas y la juntan así si se les hace más fácil así de esta manera lo pueden hacer así ya después que que pues tortearon su tortilla si y abajo le pueden hacer de esta manera para que no se les si quieren más seguridad para que no se les vaya a abrir en el aceite también le pueden hacer así como doblando no sé si ven ahí como tipo doblando esa punta para que se unan las dos así no quería hacer tan largo este video pero pues me gusta mostrarles de dos formas así para que pues no se les vayan a poner feas sus empanadas ya quedan así de esa manera muy bien aquí tengo el sartén como ven con suficiente aceite yo estuve agregando una bolita de masa y si asienta abajo y no sube es porque le falta el aceite así que esta como ya subió ya está bien cocidita ya vamos a agregar nuestras empanadas cuando la agreguen ten cuidado a no quemarse vamos a dejar que se cocinen bien miren aquí ya han despegado eché tres en esta aquí caben bien cuatro pero quiero que vean bien ustedes como se van cocinando ahí y aquí como ven ya están después de como aproximadamente unos siete minutos que están ahí ya están pero ya ustedes también pueden ir tanteando cuando ya las vean que se están doraditas es que ya es el punto aquí estuve agregando como ven cuatro y ya voy a estar sacando tres que fueron las primeras que agregué les quiero mostrarlas estoy poniendo en este recipiente que tiene colador para que escurra el aceite o si no también lo pueden secar con papel toalla o servitoalla que también le dicen así muy bien ahora voy a estar agregando aquí como ven ya están ya mis empanadas así que vamos a estar preparando ya lo que es el curtido ahorita les voy a estar enseñando miren aquí tengo unas servidas que me voy a estar preparando ahorita ya le estuve agregando limón a este a lo que es mi repollo y aquí le voy a estar agregando el otro pedacito de limón le estuve agregando ya limón va a ser al gusto que tanto les gusta a ustedes con limón y le vamos a estar agregando sal lo revolvemos ya que agregamos sal lo mezclamos todo muy bien esto es para que agarre el saborcito pero como les digo ya va a ser opcional ya está para servirlo nuestras empanadas y aquí como ven ya lo tengo mis dos empanaditas vamos a estarlo preparando aquí con ustedes rápidamente y la estuve poniendo así como que vieron diferente aquí y ahora que ya le echamos el repollo vamos a estar agregando la salsita que también vieron que preparamos aquí junto con ustedes y pues como a mí me gusta el picante tengo por acá una miudita con picante y vamos a ir agregando aquí un poquito de picante echar poquito porque vieran que esta salsa si pica bastante así que ahorita vamos a agregarle su quesito y así nos quedaría como ven miren ya vamos a saborearnos estas deliciosas empanadas y vamos a saborearlos saborearlos vamos a fijarle aquí un poquito de esto como me gusta bastante salsa y queso lo vamos a echar ahí en la mordida que voy a dar porque tiene picante bien quedó deliciosa así que de un sazón ahí el sazón como les digo de sal y todo pues ya va a ser opcional y con pues con el chilito queda sabrosa y ya va a ser como ustedes quieran ahí prepararla yo aquí les doy una idea espero que les haya gustado y perdón que se me había olvidado decirles me salieron 24 empanadas de lo que fue el relleno y la libra de maseca se me fue cabalito no me sobró nada yo pensé que me iba a sobrar relleno pero como les quede bastante entonces se fue todo así que 24 empanadas con esta receta que les di espero que les haya gustado y aquí vamos a estar saludando a una persona muy especial a mi querido amigo Bayro Girón que ha comentado en muchos de mis videos y pues comenta que les gustan que ha preparado algunos y pues me dijo la otra vez que hizo la de Chuchito si no pues ni le alcanzó en su familia me alegra mucho que pueda pues servir mis videos y que puedan ustedes cocinar en sus hogares mis recetas para mí es un gran gusto saberlo muchas gracias por esos bellos comentarios que me dejan así que nos vemos en un próximo video se me cuidan que yo me voy a saborear estas deliciosas empanadas pues a mi estilo al estilo chapín pero a Araceli y su cocina así que se me cuidan un montón un fuerte abrazo nos vemos en el próximo video bye bye bendiciones aboneez aboneez Gracias.